Jessica Bueno se presentará en televisión para hablar sobre Isa Pantoja y sus experiencias con Kiko Rivera. Aunque inicialmente se mostró reacia, la excuñada de Isa Pantoja y actual pareja de Luitingo participará en el programa, de viernes. Jessica Bueno hablará este viernes sobre su experiencia con Isa Pantoja durante su relación con Kiko Rivera. Aunque la modelo había afirmado recientemente que no comentaría sobre el tema y que no tiene contacto con Isa desde hace más de 10 años, participará en el programa, de viernes, para discutir, la virginidad de Chabelita, a debate. Aunque no se mencionó directamente, Jessica Bueno se convirtió en el centro de atención, tras la dura entrevista en la que Isa Pantoja reveló episodios de su vida con Kiko Rivera cuando tenía 16 años. Isa Pantoja contó en, de viernes, que su hermano la llevó al ginecólogo para verificar su virginidad, y que su entonces pareja también estaba presente. Dado que Isa tiene ahora 28 años y este evento traumático ocurrió hace 12, se deduce que la modelo sevillana, madre de un hijo de 11 años con el DJ, era su novia en ese momento. Sin embargo, Jessica, ante las cámaras de Europa Press, se distanció de las declaraciones de Isa, afirmando que no comentaría sobre el asunto. No es algo que a mí, o sea no pinto nada ahí, sabes, dijo con una sonrisa nerviosa, sin aclarar si presenció alguna conducta cuestionable de Kiko hacia su hermana. No obstante, días después, parece que la modelo ha cambiado de opinión. Informalia ha informado que Jessica Bueno, ahora pareja de Luitingo, hablará sobre su escuñada Isa Pantoja, pero cobrando. En el plató de Santi Acosta y Beatriz Archidona, responderá a las preguntas de Ángela Portero, Terelu Campos, Antonio Montero, José Antonio León y Patricia Pérez sobre uno de los momentos más traumáticos de la vida de Isa Pantoja. La razón de este cambio de opinión, Jessica Bueno estaría atravesando dificultades económicas debido a problemas legales con su ex, J. Peleteiro, tras mudarse a Sevilla con sus hijos y Luitingo. Este viernes, en el programa de viernes, tendremos un nuevo capítulo de la serie, Isa Pantoja contra todos. Jessica Bueno, quien está atravesando dificultades económicas, ha decidido hablar en este programa, conocido por pagar generosamente a sus invitados. Sin embargo, esto a menudo implica despotricar y causar estragos en familias, algo en lo que el programa de viernes tiene mucha experiencia. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. No olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos más vídeos como este. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y apoyo, nos vemos en el próximo vídeo.